Bienvenidos, hoy vamos a estar hablando del rock en Centroamérica, algo que ha sido olvidado totalmente en el reciente documental sobre la historia del rock en Latinoamérica. Esta es parte de la historia de los grupos, festivales y fechas que lanzaron a la popularidad a muchos grupos en Centroamérica. Rock en tu idioma, rock en el idioma de uno. Centroamérica tiene una historia que contar referente al rock. Sin pretender ser un experto, voy a relatar única y exclusivamente las cosas que yo viví cuando era más joven y trabajaba en la industria disquera. Hay que recordar que Guatemala tenía grupos de rock desde los años sesenta y tantos, pero en los setenta destacó un grupo que grababa para el sello DILA Discos Latinoamericanos que se llamó Caballo Loco. Muy heavy metal para aquella época cuando todavía el término no se conocía como tal. Caballo Loco escribió la historia en las canciones y los conciertos que se dieron en Guatemala. Memorable el concierto de Avenida 10, Guate 70. Además de Caballo Loco, existía Apple Pie en Guatemala y un grupo que cantaba cosas suavecitas con canciones y letras de Luis Galich, Santa Fe. Desde mediados de los sesenta, Honduras también tenía su grupo de rock, los Speed. Antes de continuar, quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores y también invitar a los que no lo han hecho para que se suscriban, para mantener siempre la comunicación con las noticias y la historia de nuestra música. En Nicaragua las cosas eran totalmente diferentes al resto de Centroamérica. Había un movimiento más fuerte de rock, los festivales y también, por supuesto, exportación de músicos. Para 1971 se realizó en Nicaragua el Festival Nica Pop 71 con participación de grupos de Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Panamá. De Panamá los Soul Fantastic, un grupo que interpretaba la música de James Brown y también de las grandes bandas porque, como novedad, incluían instrumentos de viento. De Costa Rica llegaron los Playmates. De Nicaragua, por supuesto, el país anfitrión estaba Buana, Cerebro, Los Átomos, La Gente. El panorama en Costa Rica era totalmente diferente. Los grupos de rock tenían mucha más oportunidad y localmente había un conservatorio donde se forjaban los grandes músicos. Sin duda alguna, los sellos disqueros en Centroamérica formaron una gran parte de la historia. En El Salvador se había establecido la RCA Víctor. En Guatemala, tarde o temprano comenzó a funcionar el sello español Ariola, Polidor y también algunos otros como EMI, representados por discos de Centroamérica Dideka. Costa Rica era la base de operaciones de CBS Indica, que posteriormente se convertiría, años después, en Sony Music. En Nicaragua, la gran sorpresa con los sellos musicales la dio Sonido Industrial Sisa. Habían logrado hacerse con los derechos del catálogo de la compañía Apple Records. Eso significaba manejar a nivel centroamericano el catálogo de los Beatles, de Badfinger y de todas las producciones de Apple Records. Nos tocó vivir esa fantasía de representar en ventas el sello de los Beatles en Centroamérica y nos dejó, por supuesto, muy buenas ganancias económicas. Al Festival Nica Pop llegaron los vikingos de Costa Rica y los Playmates. Había olvidado mencionar a los vikingos. Sin embargo, hay muchos grupos que estaban mucho antes que los vikingos haciendo rock en Costa Rica. No quiero cometer el error con la historia de dejar a algunos por fuera y dejo eso a los expertos. Para eso, hay una página y un grupo dedicado especialmente a los pioneros del rock en Costa Rica. En Nicaragua, las cosas con la música y los grupos de rock era una total efervescencia. Los Buana, los Hellers, los Hellions, los Rockets, los Music Master, era infinidad de grupos que salían por todo lado de los diferentes departamentos. Todo el mundo estaba haciendo rock. Todos estaban cambiando el mundo con letras y una guitarra. Algo que sucedía también en Centroamérica, pero con condiciones totalmente diferentes porque en otros países como en Costa Rica no había la represión que se vivía en Nicaragua. Esto ha sido apenas un vistazo rápido a la historia del rock, las canciones, los grupos en Centroamérica. Estoy seguro que hay más todavía para comentarles en futuras ocasiones y en otros videos. Suscríbanse, regálenme un like y nos vemos en una próxima edición.